Tenemos allanados cuatro inmuebles, un vehículo y hay un decomiso de 12 mil dólares. La figura delictiva por la que se actuó en este acto es delito de asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria. Nosotros esta investigación la venimos desarrollando desde abril, previa a una denuncia puesta por la Comisión Anticorrupción y en Fiscalía. Bien, coincidencialmente el desenlace es que ahora se da la acción o la operación, sin embargo hay que recalcar que para operar, Policía Nacional avaliza a un señor fiscal cuando existen los elementos de convicción suficientes para hacerlo. Entendemos que la actividad es un patio de carros, de compra-venta de carros, pero insisto, esta actividad continúa y al final de la operación les daremos pormenores. Entonces, sí, hay dos detenidos legalmente avalizados por las autoridades competentes y esperamos la audiencia de flagrancia para determinar. Las acciones continúan, se entenderá que hay que ver el rango de tiempo en el que se hizo la investigación para saber cuál es el monto aproximado en el que pudo incurrir en el delito de enriquecimiento privado. Lo actuado hasta la fecha fue en Otavalo y específicamente en Ibarra. Entendemos, como usted lo dice, hay otras acciones que se están evacuando, diligencias judiciales, que a la mujer en el trayecto de la mañana o al mediodía se lo harán, incluido la toma de versiones. ¿Estaba básicamente en esta denuncia el nombre del papá de la señora Artiva de Neira? ¿Conuncia también usted? La denuncia fue puesta en abril de que existe un ilícito por ciertas personas. Tendríamos que analizar la información a ver si tipifica y entenderé de que si es que hay un desenlace, que hay un detenido, podría darse la certeza que usted indica que desde el inicio estuvo involucrado el señor que usted me acaba de meter.